Todos los martes y por eso presentamos a Hugo Saracho que vino muy bien acompañado. ¿Cómo andás Hugo? ¿Todo bien? Exactamente, buenos días. Exactamente, buenos días a todos, Laura, a los chicos. La verdad que hoy vinimos muy bien acompañados. Nos visita... Un poquito más cerca Hugo. Ahí está. Ahí está. Hoy estamos con una visita de la escuela secundaria número 3. Escuela anfitriona en el Día Mundial del Ambiente, que llevamos a cabo el 5 de junio. Y la verdad que nos quedamos asombrados de la cantidad de proyectos y trabajos ambientales que viene llevando a cabo la escuela. Esto habla de cómo están trabajando los alumnos en temas ambientales. Y bueno, la verdad que nos pareció propicio de que vengan los alumnos a contarnos un poquito ellos, ¿no? El trabajo que vienen llevando a cabo, lo que están conformando y lo que están haciendo. Que la verdad que ahora cuando nos empiecen un poco a contar, vamos a quedar ahí un poco sorprendidos. Porque la verdad que estábamos hablando antes de comenzar la radio y la verdad que hay que felicitarlos el trabajo que vienen llevando a cabo. No solamente esta. Muchas escuelas que están trabajando con los temas ambientales y hoy los chicos vienen, un poco los jóvenes, vienen llevando la aposta en estos temas ambientales, digamos. Así que bueno, vamos a dejar que ellos sean los protagonistas y nos cuenten un poco, ¿no? Tenemos a... bueno, se presentan ellos. Claro, así que bueno chicos, acérquense ahí bien al MIC. Nombres, de qué curso también y bueno, cuéntenos los proyectos y cómo fue también participar en la jura ambiental. A ver quién empieza. Bueno, buenos días. Yo soy Victoria de Cuarto Décima de la Secundaria 3. Y bueno, la verdad con la profe Ángela Aquino habíamos estado... bueno, ella en su momento, antes en 2011 empezó el GEA. Y después cuando yo la conocí, ahí en 2023, me dijo sobre si quería participar en el proyecto. Y bueno, participé ahí, después le dije, bueno, a mi compañero Demian si quería participar y nosotros habíamos empezado a participar. Y ahí hicimos algunas cosas como, por ejemplo, las damas así, reciclado, con tapitas, con todo. Y bueno. Y ahora se presenta. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Hola, soy Dima en Barraza, también de Cuarto Décima. Sí. Y bueno, eh... ¿También te sumaste vos el año pasado? Sí, yo también me sumé el año pasado por mi compañera Victoria que me había dicho sobre que Ángela, una profesora de Cuarto, estaba... hizo un... bueno, tenía un grupo del GEA, que se llamaba GEA, que era sobre el medio ambiente, y se me quería sumar. Yo le dije, qué bueno. Y eso, o sea, el grupo del GEA es lindo porque te enseña varias cosas de cómo cuidar el ambiente, cómo tener un entorno limpio. Claro. Propuestas que pueden estar en el barrio o en el colegio, tipo zonas verdes o botes de reciclaje que se pueden separar por elementos. Está bueno esto que él mencionaba, Demian, a la profesora también la saludamos a Ángela aquí, ¿no? Que mencionaban ellos, ¿no? Bueno, de sumarse al equipo, que viene trabajando hace muchos años, pero sobre todo lo que mencionó Demian, esto de poder llevarlo a los barrios también, ¿no? Claro, sí. Buen día. Yo soy la profesora de Ángela Aquino, soy profesora de Geografía, profesora de los chicos. Y sí, el proyecto este, que es una ONG ambientalista, surge en 2011, se viene trabajando en la escuela hace bastante tiempo. Hablábamos también en el viaje, cuando veníamos a la radio, que, bueno, el grupo de estudiantes se fue renovando. Y tomó mayor impulso el año pasado, ya con nuevos participantes, y la idea es sumar más compañeros, compañeras, docentes también, y trabajar con toda la comunidad, ¿no? La cuestión ambiental es muy importante, y creemos que, bueno, que podemos cuidar, defender, proteger el ambiente si lo conocemos, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezar por la escuela, el barrio, sumar también a toda la comunidad, y nuestro municipio, ¿no? Sabemos que desde el municipio se vienen también llevando propuestas diferentes y buenas, entonces sumarnos también a esto. Y, bueno, nuestro mayor deseo es que haya también un grupo de estudiantes ambientalistas, porque así se llama esta ONG, en cada escuela, en cada barrio, ¿no? Y que, bueno, el cuidado del medio ambiente sea responsabilidad de todos, ¿no? Y que, bueno, que podamos defenderlo, cuidarlo con herramientas, conociéndolo, y sumar a todos aquellos que quieran participar, involucrar. También en escuelas primeras nosotros tenemos la escuela primaria 43 al lado, trabajar por ahí también con grupos más pequeños, porque, bueno, la educación es muy importante. Y ya que tenemos también en nuestro país la ley de educación ambiental integral, bueno, ese marco nos permite también fortalecer estos proyectos que son importantes para todos. La verdad que, chicos, es muy lindo lo que estuvieron compartiendo. Justo te iba a preguntar qué significaba GEA, el grupo de estudiantes ambientalistas, y ahí tienen una carpeta, le vamos a contar a los que nos están viendo por twitch.tv, barra Radio Municipal FB, qué es lo que tiene la carpeta, porque veo que tiene muchos folios, muchas hojas, está muy hermosa decorada también, con brillos y demás, pero para que nos comenten qué es esa carpeta, es de la ONG, qué tiene los proyectos, a ver cuál de los dos nos comenta. Sí, la carpeta esta tiene todos los proyectos que estuvimos trabajando desde el 2012 hasta ahora. Bueno, acá vemos, por ejemplo, el hecho de un proyecto de arrojar basura en los cestos también. Qué importante educarnos solo en la escuela, como hablaban, ustedes lo llevan, cuentan en sus casas, para que nos cuenten ahí. Lo hacen en el barrio, cuentan ustedes, o en sus casas, con sus amigos. Sí, o sea, yo cuento en mi casa lo que más o menos hacemos con la profe Ángela Aquino, y también mi familia me da ideas de qué podemos hacer en el colegio. Claro, qué importante esa idea de vuelta con las familias. Y vos, Victoria, también contás en tu casa, ¿te ayudan? Sí, sí, hasta me dan cosas por ahí, como latas, botellas, y todo, para ir armando algunas cosas para la escuela, porque tenemos algunos juegos. Claro. No hay duda, sí, para, a veces, la otra vez que la exposición ahí, con la jura ambiental, estábamos con algunas macetas así, portalapiceros, las damas, todo tipo de cosas, ¿no? Se puede hacer. Sí, de verdad, han trabajado mucho sobre esto, ¿no? De cómo generar o cómo hacer algo con algo que no tiene ya uso, darle otra utilidad como juegos, como diferentes actividades, que eso, la verdad que está bueno para destacar, porque todos, ¿no? Todos los que estuvieron participando, han expuesto y pusieron en valor todos estos residuos que para ahí no tenían utilidad, pero bueno, empezaron a darse cuenta que le pueden dar otra forma como un juego. La verdad que eso es de felicitar. Y algo para destacar, que yo les decía al principio, esto se ve que funciona, porque la verdad que la escuela está muy limpia. Y eso está bueno porque uno ve un patio muy lindo, porque es un patio grande, pero impecable, porque no hay papeles. Y esto habla bien de esto de ustedes, chicos, de poder generar empatía en sus compañeros, de poder hablarlo en la escuela, de poder difundir esa concientización como hablábamos al principio, ¿no? De que ustedes puedan hablar con sus compañeros en el barrio, en la escuela, de que el otro también se dé cuenta que si nos empezamos a juntar de a uno y entre todos, podemos generar buenas prácticas ambientales y generar esto de decir, bueno, que el otro también se enganche en esto que estamos haciendo nosotros. Y vos decías, Laura, recién, la carpeta. Y yo también de acá la estoy viendo la carpeta y veo que tiene muchas fotos, tiene muchos de proyectos. Y esto habla de la trayectoria, de hacer una carpeta de campo, ¿no? Que está bueno porque, bueno, ahí pueden demostrar todo el trabajo que vienen llevando a cabo. Así que, bueno, la verdad que es espectacular lo que hacen. Y, bueno, hay que ponerlo en práctica. Desde ya que estuvimos haciendo talleres de educación ambiental con los chicos, van a incluirse dentro del programa Varela Recicla también, que está bueno, porque esto habla sobre generar esta articulación entre el municipio y la escuela. Claro. De poder generar prácticas ambientales y fomentar y acompañar estos proyectos que hacen los chicos, que es muy importante darle las herramientas para que ellos puedan continuar con estos proyectos. Unos genios, la verdad, lo que estuvieron compartiendo. Profe, le agradecemos también. Y antes de finalizar, ¿le quieren mandar un saludo a alguien? No sé, Victoria, Demi. Sí, yo le quiero mandar un saludo a mi papá, Pablo, y a unos compañeros de mi colegio, como abogado, Joaquín. Este, ¿cómo era? Ya va a venir, ya va a venir. A todos, a todos. Néstor y Leila Montes. Muy bien, ¿y vos, Victoria? Bueno, yo le quería mandar saludos a mi papá, Daniel, la mujer de mi papá, Alicia, mi hermano Ezequiel, mi abuela Lidia, y bueno, a todos mis compañeros y profes de la escuela. Muy bien, ¿y usted, profe? A todos, y bueno, esperemos que se sumen más a este proyecto, y bueno, saludos para toda la escuela. Gracias por la invitación. Muy bien. Ya pronto van a venir también los otros, porque es una escuela que fue ganador, y ha pasado la Feria de Ciencias, así que vamos a ir conociendo los otros alumnos que también han generado diferentes proyectos ambientales, y saber que, bueno, obviamente esto no es un trabajo solamente de educación, hay una subsecretaría de gestión y articulación ambiental a cargo de Jorge Flores, y saber que el municipio, a través de nuestro intendente Andrés Watson, fomenta estas prácticas, y saber que van a tener todas las herramientas de los temas ambientales a disposición para que puedan continuar con este proyecto. Así que bueno, re contento. Nosotros terminamos de esta manera, Lau, este segmento de Pensa en Verde, acá. Acá, en el magazine cerca tuyo.